Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos anecdotario de este día, sí, la semana pasada le subí un video, estuvo muy comentado y también días anteriores estuvieron las historias y los comentarios por ahí. Así es, estuve en Tepito. Por primera vez el escorpión dorado estuvo presente y las cosas se salieron de control. Se salieron de control entre cobillas, la neta es que este anecdotario es un poco para platicarles todos los detalles y sobre todo para agradecer el cariño. Son toda madre ustedes, donde sea que me los encuentre son súper chidos. Sí, fue el aniversario de Tepito, quien no sea de la Ciudad de México o de México, porque Tepito es como muy conocido en todo el país, Tepito es una de las zonas que tiene fama de ser el Barrio Bravo, así se le conoce, el Barrio Bravo. ¿Por qué? Porque tiene fama de falloqueros que venden cosas prohibidas, que hay cosas ahí en los pasillos que nadie conoce, que hay personas acá, malillas y demás, con cosas así como ilegales y demás. Y que son buenos para el trompo también y que también son buenos para el fútbol, porque se han salido un chingo de boxeadores y futbolistas de ahí también. El punto es que Tepito es un lugar sumamente pintoresco y que me habían invitado cualquier cantidad de personas de muchas partes y no se había dado. Pero cuando me dicen, oye, viene el aniversario, ese aniversario que ya me habían platicado y que yo tenía muchas ganas de lanzarme a ver, porque pasan muchas cosas ese día. Ese día todo el mundo festeja y uno de los principales eventos es que todo el día hay un torneo de fútbol, es un torneo, digamos, relámpago, una serie de partidos amistosos, cuales están protagonizados por los mismos pobladores de ahí de Tepito, gente que nació ahí, que a lo mejor se ha ido a otra parte, pero que regresa, y muchos invitados especiales. Me habían dicho, no había coincidido en tiempos y justamente esos días estaría de regreso, así que dije, sí, sí quiero, sí me lo doy, vamos para allá. Ahora, ¿con quién juego, amigos? También está padre eso, porque las otras veces como que me habían invitado gente que no conocía realmente, que no tenía como historia con ellos. Y pues está incómodo, güey, no está como llegar ahí como de acoplado, güey. Pero bueno, aquí resulta que en torneo es, digamos que en honor a San Francisco de Asís. En uno de los equipos estaba un amigo que no tengo mucho tiempo de conocerlo, pero es de esos güeyes que son tan buen pedo, que conectas muy rápido y que trae una vibra últimamente, no sé si antes, creo que antes no era tan amigable, pero últimamente, dicho esto con toda la cualidad del mundo, es una princesa, es una reina, mi querido Juan Carlos Casasola. Es a toda madre, cabrón, es muy buen pedo, es muy platicador, es muy desmadroso y es muy buen tipo. Entonces he tenido la oportunidad de verlo en los últimos años así, esporádicamente en partidos de fútbol. Y en este año hicimos a Scorpión al volante y estuvimos platicando por azar desde el destino que nos llevó juntos a un proyecto. Y entonces estuvo bien padre. Entonces le dije, oye, casa, ¿hay chance de jugar? Sí, vente, jálate. ¿Quién está ahí? Pues está Armando González, el muñeco. Así es, el muñeco González, este cuate que es actor, que estuvo en Solo para Mujeres, que anduvo con Lorena Herrera, que pues es de esta banda televisiva muy famosa, ¿no? Y también juegan una gran cantidad de exfutbolistas, por ejemplo está David Oteo, que está entero el güey, yo pensaba que iba a estar echando panza, pero no, man, movía todo el equipo rival. Del otro lado de ese equipo también estaba Juan Hernández, Juan no jugó, pero jugó su hijo, el Cheche. Y entonces se armó bien chido el desmadre. Ya me puse de acuerdo con ellos y ese día, por si no tuviera suficiente presión, ya saben, yo planeo un día de grabación completo. Entonces ese día estuvo muy cabrón, porque en la mañana me fui con Rayito a su podcast video que tiene para que me entrevistara. Y estuvo muy chido, pero justamente ese día fue cuando se cayó el WhatsApp, güey, y el Instagram. Entonces ahí ya comenzamos mal. Yo estaba teniendo todo planeado muy bonito y ahí se me cae, cabrón. Fue un desmadre para comunicarme con todo mundo. Hago esa entrevista, salgo volando de regreso a la oficina, ahí me quedaría de ver con Isabel Fernández. Isabel me invitó a su canal de YouTube, no sé si ya vaya a salir la entrevista o no. Me estaba esperando para la entrevista y para una dinámica sorpresa. No le quiero quemar nada a mi querida Isabel, porque tiene muy buen contenido y ustedes lo verán próximamente. El punto es que después de ahí, ella me dijo, yo le dije toda la semana, güey. Le dije, mira Isabel, voy a hacer todo esto, porque ella quería acompañarme como a una actividad, a una grabación mía. Voy a hacer todo eso y ella eligió Tepito. Y entonces se fue con nosotros, con su equipo de producción, nos fue siguiendo en una camioneta. Y mientras nosotros también nos lanzamos. Nos habíamos quedado de ver con varias personas, pero no contestaban el teléfono. Porque no había WhatsApp, entonces teníamos que usar otros teléfonos. Y el punto es que no se armó hasta que ya me logró comunicar con el muñeco. Y nos quedamos de ver ahí por su casa. Y de ahí nos lanzamos ya en caravana siguiéndonos todos los carros. De entrada, yo nunca había ido a la cancha de Tepito, que le conocen como el Maracaná. El Maracaná de Tepito, haciendo alusión obviamente a esa gran catedral del fútbol en Brasil. Pues bueno, nunca había ido. Me habían mandado fotos de que lo habían remodelado. La cancha se ve y está poca madre, cabrón. Esa cancha es de primer mundo, la pones en Inglaterra, la pones en Dubái, donde quieras. Está de poca madre. Pero el contexto yo no lo sabía. ¿Cómo llegabas? ¿Cómo entrabas? ¿Es un deportivo? ¿Está como por aparte? ¿O qué onda? Y de repente veo que ya cuando estamos como en esta parte, como se los digo, Tepito, hay una parte que es un tianguisote. Un chingo de puestos de cualquier cantidad de cosas. Todo venden ahí. Y entonces íbamos ya en esa calle donde de los dos lados de la banqueta hay puestos. Pero es una calle suficientemente amplia para que quepa un carro sin ningún problema. Inclusive, apretados cabrían dos, ¿no? Uno de ida y uno de regreso. Pero de repente veo que se está como perfilando el carro de adelante que íbamos siguiendo para darse vuelta. Pero, ¿dónde se va a dar vuelta? Porque había un chingo de gente y un chingo de puestos. ¿A dónde? O sea, ¿se va a llevar un puesto o qué? No, por un huequito. ¿Cuánto era, güey? ¿Un metro y medio? Se mete por ahí y traíamos una camioneta y también nos metimos por ahí. Pero así entre los puestos y entre la gente. Porque resulta que adentro estaba un estacionamiento. Y ahí nos metimos al estacionamiento. Y luego de ahí era ir a la cancha. Pero la cancha estaba más adentro todavía de los puestos. O sea, no era como que nos saliéramos a algún eje vial y fuéramos un deportivo. Está entre los puestos. Entre los tenis y los celulares, güey, ¿no? Entonces, bueno, ya me puse la máscara. Vamos a echar desmadre. Vamos a disfrutar esto. Y ya nos fuimos en bolita todos rumbo a la cancha. Lo que no quería primero era llegar tarde. A mí me habían citado tipo 3 de la tarde. Y cometí la gran proeza de llegar hasta las 3.40 a la casa del muñeco. Me hizo el paro. Me dijo que se iban a arrancar a las 3 y media. Entonces le dije, güey, aguántame 10 minutos. Me aguantó. Entonces ya teníamos el tiempo medido después de las 3.40 que nos vimos. Ya que a qué llegamos, etcétera, etcétera. Lo que no quería era pararme. Entonces todo... Porque si no íbamos a retrasar todo el juego. No se puede retrasar, se supone. Entonces, por lo menos en ese momento. Entonces íbamos caminando todos en bolita. Y ya se acercaba de repente la banda, la gente. ¡Ey, foto! No sé qué. Sí, ven. Y yo me los llevaba como caminando, ¿no? Y ahí tomamos la foto caminando al mismo tiempo que íbamos avanzando. Se acercaba gente a querer platicar conmigo. A decirme alguna cosa, algún proyecto. Pues también, véngase para acá. Y el equipo le tomaba los datos. Y ya vemos qué rollo al ratito. ¿Para los verdaderos nitros a huevo? Vayan entonces acá el pentejo, ¿está? ¡Mamira Cruz! ¡A huevo! De parte de su dios se les cortó un dorado. ¡Peluchera, no escuché! Y seguíamos, seguíamos, seguíamos. Y puestos, puestos, puestos. Y hasta que llegamos a la puerta de la cancha. Y como se los digo, estaba en medio de los puestos. Y ya llegas a la cancha. Y la cancha increíble. Poca madre. Atrás justamente de la iglesia de San Francisco de Asís. Y ahí estaba como una especie de vestidor. Nos metimos ahí. Y ahí nos empezamos a cambiar. Y ya la gente desde ahí, desde que me vio, empezó ahí a acercarse. ¡Eso es el mini conejo Pérez! Yo les puedo decir con mi experiencia que esa celebración, guau, cómo es familiar. Cómo une a la familia. Porque estaban absolutamente todos. Todas las edades de personas que te puedas imaginar. Desde los muy chiquitines, hasta los muy rucos, chavas, adolescentes, señores, güeyes más huevudos. Todo mundo estaba ahí. Es una fiesta súper familiar que se reúne absolutamente todo. Las señoras, la comadre, el compadre, los de los negocios, los de los puestos. Los que nada más están ahí pisando banquetas. Todos están ahí. Y se empezaron a acercar. Empezaron a pedirme fotos, saludos. No sé cuántos haya dado, güey. 400 mil fotos y saludos. Ya saben, en escorpión, pues ahí se los voy dejando ir chingando y jugando. Alguien de repente se le ocurrió decir al escorpión. ¡Ah, bicho escorpión, ya eres bien mamón! Y le contesto con el escorpión. Sí, pendejo, por eso estoy aquí en medio de la gente en Tepito, por mamón, ¿no? Dicho esto con todo sarcasmo. Porque sí, muchachos, yo creo. Está bien padre la vida que se ha estado formando, mi vida profesional. Las sorpresas que tenía el destino para mí, con todos los lugares que he conocido, con todos los tipos de personas que he estado platicando y que he hecho proyectos. Algunas personas podrían pensar que el camino es seguir avanzando y olvidarte de tus orígenes o olvidarte de tu país o olvidarte de otras personas. Pero no, o sea, mi vida siempre ha estado así. Siempre ha estado llena de contrastes. Siempre ha estado presente los lugares más populares y los lugares más mamones. Y no sé si yo lo he buscado o no, pero así ha sido. Y no me aguito y está chingón y está padre y sabía que tenía que ir un día a esta celebración de Tepito y así lo hice. Una vez que recogía al Pirata Morgan ahí en su casa, pues se acercó ahí la banda y también me decían, no manches, estás aquí, no lo puedo creer, estás aquí. Yo pensaba que ya eras mamón y ya nada más estabas en Los Ángeles. También mucha gente me chinga con eso, ¿no? Ay, sí, tú nada más. Son circunstancias de la vida que me van moviendo a un lugar o a otro por la cuestión del trabajo. Y estoy donde estoy y donde esté disfruto, cabrón. Disfruto con todo. Y entonces el hecho de estar ahí con toda la gente me encantó. Me encantó poder convivir con ellos. Pero llegó un momento en que estuvo incómodo porque eso empezó a afectar a los demás. Y la gente se acerca para tomarse una foto conmigo, pedirme un autógrafo, pedirme un saludo. Y está toda madre y lo hice con mucho gusto. Pero a la hora de comenzar el partido, a la hora de que ya nos tocaba saltar a la cancha, me meto a la cancha. Y no es como que sea un estadio, o sea, no es un estadio, pero es un evento especial. Con esto quiero decir que es una cancha pública. Todo el mundo puede jugar ahí. Pero en ese día en específico, es un evento en especial. ¿Y saben cuántos policías, cuánta gente de seguridad, cuánta gente de logística había? ¡Cero, güey! ¡Cero! ¡Cero, cero! Todavía había la alcaldesa. A la alcaldesa la había visto en una de las funciones de Jesucristo Superestrella. Super buena onda, linda, accesible. Y ahí estaba la alcaldesa también. Me dijeron, ahí está la alcaldesa que si te puedes tomar una foto con ella. ¡Va, órale! A mí no me invitó la delegación o ella. Me invitó Chamagol, que es de ahí de Tepito. Me invitó Manchitas, que es un amigo con el que juego fútbol los domingos. Me invitó Casasola y me invitó Muñeco González. Ellos son los que me invitaron. Y entonces me acerco con ella, me tomo la foto y chido, buena onda. La gente de logística, pues todo estaba centrado en ese acto protocolario cuando ella da como esa inauguración, esa certificación. No sé. Pero bueno, después de eso, nada, güey. Creo que vimos como cinco horas después a dos policías en una puerta. ¡Dos! ¡Dos policías en medio de 400 mil personas! No estoy pidiendo que llegara el FBI y el SWAT para atrapar algún malilla. No. Se trata de la seguridad de la gente que estaba involucrada ahí. Porque donde yo me movía, se movía la masa de gente. Y yo se los dije varias veces. No sé si se alcanzó a escuchar. ¡Ay, niños! ¡Cuidado, güey! ¡Ey, ey, ey! Porque ellos en su afán de llegar a mí para que me tomara una foto, pues güey, decían, mi agua va, cabrón. Empezaron a meterse entre la gente y yo veía que había niños que podían salir lastimados. En primer lugar, eso. Entonces no había nadie. Entonces con esto les digo que ya estaba en medio del campo y alrededor de mí, ¿cuántos? ¿100? ¿200? ¡Qué chido! Gracias por el cariño. Pero como se los digo, en el momento que empieza a afectar a terceras personas, ahí ya no está cool, güey. Porque yo veía a estos chavitos y no quería que les pasara nada. Y obviamente, si pasaba alguna cosa, ¿quién tiene la culpa, no? Y únicamente, yo voy a salir ahí embarrado en algún sentido. Casi estoy seguro. Pero al mismo tiempo, como se los digo, ¿cómo llegaron las personas ahí? Pues porque no había ninguna restricción para que la gente se metiera a la cancha. Estaban las gradas, pero después de las gradas sigue el campo y alrededor del campo estaba un chingo de gente. Entonces no había ninguna restricción. Todo era, también eso es padre. Todo era de voluntad propia. Cada persona que se comportó o no se comportó, lo hizo porque se le pegó la gana. Entonces, bueno, ahorita les digo por qué es esto importante. De una vez se los digo. Más adelante, sí se puede jugar. Ven, ustedes están viendo las imágenes. Alrededor, ni siquiera se ve la línea blanca donde limita el campo de juego, donde sale la pelota o no. La gente estaba alrededor y solamente le impedía a la gente saltar a la cancha su propio criterio y su propio comportamiento. Entonces, aguantaron vara para dejar jugar a la banda, los que estábamos ahí. Sí, antes hubo otros partidos y después también hubo un par, me parece. Aplauso, güey. Eso está poca madre. Entonces, ahí se ve que sí se puede comportar todo el mundo en esta masa y en este festejo y en esta celebración que están teniendo. Pero bueno, regreso al pasado, cuando todavía no se podía jugar. Entonces, no había nadie que les dijera no se metan al campo y no había nadie que organizara ahí el pedo para no provocar ningún accidente. De repente me voy al centro del campo y entre los mismos jugadores empiezan a hacer la valla. No empiezan a hacer como esa cadena humana para cubrirme a mí y que no se estuvieran empujando y decirles cada quien, por favor, ya siéntense, déjenos jugar para que empiece esto. Es un partido que cada año esperan, güey, todos. Y entonces, en algún momento, cuando empezaron a pasar más minutos y más minutos y más minutos, yo también me empecé a sentir culpable. Vuelvo a lo mismo. A ver, yo sé que no soy culpable de eso, pero no pude dejar de sentir esa presión de que si el partido no estaba comenzando, era por mí, indirectamente. Era por mí, o directamente, ya no sé. El punto, se hace esa valla y le empiezan a decir, ya, ábranse, por favor, siéntense y bla, bla, bla. Y todos, güey, los caché, güey. Todos los de mi equipo y los del equipo rival, ¿no? Los de la América son más o menos los locales, los de Tepito. Y los de negro somos como los invitados. Hay muchos de Tepito también. Pero a todos los vinos se hagan, cabrón. Hacían la valla y de repente, alguien conocía a uno de los de la valla, a alguno de los jugadores y dice, ay, déjame pasar. A ver, nada más tómate foto con mi sobrina. A ver, nada más tómate foto con mi hermana. A ver, nada más foto con mi compadre. A ver, nada más foto con mi... Y puta, güey, o sea, todos eran nada más, nada más. Y todos te decían, ya la última. Ay, sí, güey. Nada más con él. Nada más con él. Y yo no les iba a negar la foto a nadie. A nadie. Se hacía la valla porque, obviamente, los jugadores querían jugar. Y pretendían que así iban a hacer caso. Pero, total, que dije, a ver, Cupo, no sé si la prudencia en mí. El punto es que dije, güey, me tengo que salir del campo si quiero que los demás jueguen. Sí estuve a punto casi, casi de llorar. Pero sí como frustración, güey, ¿no? Como, no mames, tenía un chingo de ganas de jugar. Y no voy a poder, neta. Entonces, me voy, güey. Y pum, salgo hacia el tiro de esquina, hacia el vestidor. Y ya me voy como a un terreno baldío que estaba a un lado. Intención, primero, era que despejaran el campo. Eso lo logré. Eso ya estuvo chido. Entonces, ya en ese momento pudieron alejar a la gente. Y se pudo comenzar el partido. Mientras tanto, en el terreno baldío de al lado, pues se empezó a asaltar toda la gente, güey. Entonces, ya unos ya ni siquiera pelaban el partido. Y se empezaron a asaltar por un hoyo que había en una reja. Por la azotea, por la otra puerta. Esperamos alrededor de 45 minutos para que se saliera la gente y que pudiéramos jugar. Y no se sale la banda. Miren más fotos, güey. No hay pedo. Pues para eso venimos, para echar desmadre y todo. Pero el pedo es que ya se metieron a la cancha. Y entonces ya nadie puede jugar. Entonces, mejor dije, a ver, me voy a desear un ladito. Y ahorita, que se pueda, ahorita que ya se acomoden todos en la tribuna. Vamos a sentar. Mira, ve, ve, ve. Ve, ve, las pinche ratas. ¡Ah, güey! Por más que uno se quiera hacer un lado, van a... Ahorita se va a llenar esta pinche cancha. Estuvo chido también ver a otros amigos como el Pérez. Que nos habíamos visto en redes sociales. Nunca nos habíamos topado así en persona. Y estuvo cagado el güey a toda madre. Echa mucho desmadre. Estuvo divertido. Es a toda madre ese güey. Gana más jugosidad. ¡Ah, güey! Bueno, o sea, el hijo de Zamorita que jugó con nosotros. ¡Ah, pues los luchadores, güey! Ahí estaba la dinastía Alvarado, güey. Sí, claro. Los parientes de Psycho Clown. A toda madre también estos güeyes. Y no mames. Con máscara y jugaban, güey. Y al otro cabrón que estaba hecho una pinche mole. Sí, pateaba, güey. 26 años tiene ese güey, el Rino. Y le pegaba, y jugaba bien, güey. Y los demás a toda madre también. ¿Quién es el mejor de los Alvarado? Todos, todos. ¡Es la exclusiva! ¡Din Robin dice que Psycho Clown es un pobre pendejo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Eso lo hiciste yo, escucho. La madre era que me vea por tu culpa. Entonces, bueno, sí jugué. Si estaban preocupados. Yo creo que en casito estaban preocupados en ese momento. Sí jugué. ¿Qué hice? De repente, ya cuando estaba el partido andando, me metí al campo. Y ya jugaba un ratito. No conocía a nadie futbolísticamente. O sea, nunca había jugado con ellos, güey. Del otro lado, se los digo. Estaban dos güeyes con los que jugaba los domingos. Y de mi equipo, nunca había jugado con nadie de ellos. ¡Ah, no! Llegó Xuxo. Xuxo también estuvo. Que le estabas haciendo burlas porque su camista decía Xuxu. Entonces, yo mandé el nombre de Xuxo. También Xuxo a toda madre, güey. Dando fotos y grabando saludos con las 400 voces que tiene. Y se portó a toda madre con la gente. En el partido, pues, creo que ni la tocó el güey. Pero hicimos una jugada ahí entre los dos. Pero sí estaba cabrón, güey. Sí juegan muy cabrón. Nada más con tener a dos, tres exfutbolistas del otro lado, pues, está cabrón. Y aún así, güey. Empatamos 2-2. Yo provoqué ahí un autogol, güey. Para favor mío. Para mi marcador favorable. Para la otra, déjenme meter gol. Porque mi festejo era regalar una máscara. Nada más que no me dejaron. No se dejaron. Pero estuvo muy cerca. Entonces, ahí estuvimos jugando. O yo persiguiendo el balón, como Dios me daba a entender. Porque, pues, no me entendía con nadie. Y ya jugué. Y me dediqué a disfrutar. A echar desmadre. Pitan el primer tiempo. Está el medio tiempo. Y lo mismo, güey. En lugar de cambiar de cancha luego, luego. El pinche árbitro, güey. Dijo, vamos a descansar. ¿Cuál descansar, güey? Pum. Llegó otra vez la gente. Y, bueno, por lo menos ya me la sabía, ¿no? ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Usted está poniendo el desorden. Ya, vamos a darle. Segundo tiempo. Otra vez hacer el mismo protocolo. De salirme para que pudiera jugar. Y después, en el segundo tiempo, jugué otro ratito. Ya la gente me gritaba, me lamentaba. De todo. Amor, odio. Ya sabes, con el escorpión se junta todo. Todo en uno. Y la conclusión es esa. Que me la pasé poca madre. ¿Qué te haces, güey? No, 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 no. Pero quiero lo más. A ver, una porra para el escorpión. Ya la salida. Ya estaba más fácil. Porque, obviamente, todo el mundo estaba adentro. Y ya era tardezón. Entonces, ya no estaban los puestos. Y llegué mucho más rápido al auto. Estuvo bien padre esta experiencia. Si ustedes no lo han visto, chequen el escorpión suelto en Tepito. En el maracaná de Tepito. Está bastante, bastante chido el video. Y así seguiremos tratando por el mundo. No importa en qué país, en qué colonia me escuches, me veas. Seguramente un día nos vamos a topar. Y me va a encantar poderte saludar, abrazar, regalarte una foto. O intercambiar unas cuantas palabras como me ha pasado en un chingo de lugares. Gracias, gracias, gracias en verdad. Por tu cariño. Y sobre todo por tu play. Por tu atención. Y por ver este anecdotario. Ya sabes que me puedes pedir más. Ya sabes que me puedes sugerir más temas. Y aquí, con mucho gusto, los hablamos. Mientras tanto, vámonos de aquí a espantar. Yo soy Alex Montiel, pasalo chido. Nos vemos en el cine. O en la calle también. Bye. Chau.